¡Hola! K&J Distributors te da la bienvenida a Jugando, Creando y Soñando con Puerto Rico. Queremos que despiertes tu talento con todos los productos de la variedad de Artesco. Vamos a jugar y crear mientras aprendemos sobre los encantos de Puerto Rico. Hoy vamos a crear una garita con materiales que puedes conseguir en tu hogar y los materiales Artesco. Recuerda que todas las actividades creativas que te promonemos es para que las hagas con mamá y papá. Sólo ellos pueden utilizar ciertos materiales e instrumentos. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si has dado un paseo por San Juan, nuestra capital, seguramente has visto una garita en el Castillo San Felipe del Morro o en el Fuerte San Cristóbal. Estas peculiares siluetas que sobresalen de las estructuras mencionadas permitían que un soldado pudiera observar, protegido de los fusiles enemigos, lo que sucedía en ambos lados de la garita. Los soldados que cuidaban nuestra ciudad amurallada fueron testigos de muchas batallas y su labor protegía la ciudad de ataques de los enemigos y hasta de legendarios piratas. Hoy en día, las garitas es uno de los símbolos más reconocibles de Puerto Rico y por eso nos inspiramos para honrar nuestra cultura y despertar tu talento con esta interpretación. Gracias por acompañarnos. Esperamos que te haya gustado crear con nosotros. Si quieres que otros padres, niños y maestros despierten su talento con Artesco, comparte este video y síguenos en todas nuestras redes sociales.